Vamos a ver un tiento que es la pieza típica de aquella época y en el que quiero resaltar una característica y es que el cabezón utilizaba, igual que otros compositores, motivos que a la gente le sonaban, motivos inconocidos en este caso, el de la batalla de Morales, es un motivo muy sencillito, de muy pocas notas y que se repite. Y que es lo que les sugería que durante la audición intenten ustedes encontrar la música porque están continuamente cuando, con ello, el último beso es sencillo. El ángel desde el principio con ángel durante toda la obra frágica. O lo que oímos entonces este tiento del quinto tono de Antonio de Cancón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!